Derechito al vicio, somos RSCine y en esta ocasión te vamos a dar motivos suficientes para que quieras saltearte, esquipear la intro, esquipear la serie por completo del nuevo live acción de Cowboy Bebop, protagonizada por John Cho, Mustafar Shakir y Daniela Pineda. Pero no te dejes engañar, ya te dimos motivos para ver esta serie en nuestro video anterior. Si no lo viste, dejanos un super like, un super comentario y después volvé, escribinos en este video, ya vi el video anterior, señor Capitán Vicio. Pero si no conoces la serie original de Cowboy Bebop, te dejamos también anteriormente otro video contándote lo mejor del anime para que vayas a verlo. Y si no lo viste, volvé a escribir ahí, hola ya vine Capitán Vicio, volvé acá y decís, ya volví Capitán Vicio. Y ahora si te vamos a dar razones para que digas, no hace falta verlo, gracias por contárnoslo, mejor me voy a ver otra peli de Adam Sandler. Así que vayámonos derechito al vicio. Para empezar, ya hemos visto que la serie original ha dejado diferentes relatos, diferentes formatos mezclados, que han sido imitados hasta incluso por el propio autor de la serie original en su siguiente obra, en su siguiente adaptación de anime, en su siguiente anime original, mejor dicho, Samurai Champloo. Combinando diferentes estilos del occidente y del oriente con un resultado fatal, divertidísimamente cómico. Con el final que nos deja a todos ahí con una expectativa tipo de ¿por qué haces esto? Sin embargo, ese estilo iba a dar de escuela. Ese estilo iba a dar escuela y hacer que se logren diferentes obras originales del anime bajo ese mismo formato, un poco más adulto, un poco más sentimental, pero nostálgico y amargo a la vez. Con una pizca de comicidad. Pero bueno, todo esto se podría decir que quedó en el pasado. Quedó en el pasado de 1998, de ese verano donde el mundo todavía no se destruía y donde todavía seguíamos pirateando DVDs y VHSs en estos lados. Y qué pasa, de repente, podemos decir de repente, Netflix anuncia años atrás, meses atrás que iba a sacar una serie live action, una serie basada en esta obra de anime cuando nosotros los fanáticos sabíamos que durante años, durante casi una década el actor Keanu Reeves tenía pensado bien en mente protagonizar una película de esta serie una película que pudiese adaptar la esencia misma de la serie pero que, en fin, dando vueltas entre lo que es el guión, el desarrollo, el presupuesto para hacer la película, nunca se logró. Y es así como, al final, todos nos dijimos Netflix va a sacar una serie, pero ¿va a estar Keanu Reeves? No, Keanu Reeves no, iba a estar, iba a estar Jon Cho en su lugar Jon Cho siendo, encargando, teniendo la responsabilidad de ser Spike Spiegel Pero bueno, junto con él íbamos a tener un par de actores que son Mustafar Shakir, Daniela Pineda, Elena Satín como Julia y Alex Hassel como Vicious En el video anterior donde te contamos por qué tenías que ver este live action te destacamos un poco el papel de Jon Cho, de Daniela Pineda y de Mustafa Shakir pero desprestigiamos un poco lo que es el guión desprestigiamos un poco qué diálogos alimentan la personalidad de estos protagonistas de estos personajes ¿Qué ocurre con Elena Satín y su papel de Julia? ¿Qué ocurre con Alex Hassel como Vicious? Eso te lo contaremos a continuación 1, 2, 3 ¡Es un desastre! ¡Es un desastre por donde lo mires! Pero entendemos por qué ocurrió y te lo queremos explicar no queremos quedarnos solamente en el hate colectivo queremos darte razones, infundarte información necesaria para que sepas por qué sucedió esto empecemos por lo básico el personaje de Julia es un personaje misterioso que a lo largo del anime solamente aparece a través de los recuerdos y de esporádicos momentos de sueños y de vigilia del protagonista Spike Spiegel sin embargo aparecería relativamente dos veces o un par más en la serie solamente para mostrarnos su pasado y su final de una forma contundente ¿Qué pasa con Vicious? Vicious encarnaría el antagonismo total de toda la serie él sería el líder de una organización en la cual Spike habría trabajado toda su juventud y que por él este triángulo amoroso lo terminaría dejando pero Vicious adoptaría una ¿Qué te puedo decir? una especie de venganza una especie de venganza pura contra su mejor amigo y la chica que amó porque sí porque Julia salió con los dos Julia primero estuvo con Vicious y después con Spike y por cierta razón terminó haciendo que Spike dejara la organización dándole una razón de vivir más allá de la muerte de esta hermandad que tendría con Vicious esta hermandad que hacía que por más que estuviesen llenos de sangre llenos de oscuridad misma estuviesen uno al lado del otro ese tipo de hermandad que no suelen haber en historias actuales sino que están muy metidas en estas historias de género entonces Julia esa era esa parte esa ese era trino ese trinomio era esa tercer punta de flecha que darían el blanco de ambos corazones del corazón vengativo de Vicious y del corazón desesperanzado y vacío de Spike Spiegel pero bueno en esta época en esta época el protagonista por ahí un personaje como Julia a los productores de Netflix les parece un poco vacío les parece que no da mucho que no aporta suficientes razones para que Spike esté como loquito pensando en ella y decidieron darle otra personalidad decidieron darle una personalidad un poco en un principio más inocente en un principio más alegre y despreocupada sobre en qué lugar y momento se encontraba como para meterse con Vicious o con el propio Spike y que a través del sufrimiento vivido con Vicious y del terror vivido con Vicious ella terminaría adoptando una posición que al final de esta serie nos dejaría alerta de spoiler de acá en adelante todo va a ser spoiler creo que si no viste algo de hace mil años el spoiler es la mejor herramienta para que aprendas así que no te quejes danos tu super like y sigamos con esto daría un giro tremendo en la personalidad de Julia que le daría la oportunidad de tomar el lugar de Vicious esto es lo que se le ocurre a los productores tipo bueno vamos a darle una personalidad que se termine oscureciendo por el lugar en el que está y que le dé cierto poder o valor que no tenía la serie original pero ojo esto es en palabras y en una visión de producción actual no lo estoy diciendo yo porque personalmente a mi Julia la original la misteriosa la misma de ayer como diría como hijo de puta no puedo hacer esa referencia pero bueno la misma de ayer me parecía bárbaro y necesario el personaje de Julia de hoy en día es un personaje más sufrido más despechado incluso más cruel sin ninguna razón sin ninguna razón cuando tiene la oportunidad de estar con el propio Spike o de terminar con la vida de Vicious pero que pasa entonces con Vicious porque no vamos a atacar solo a Julia 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 no 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 acá damos duro y parejo a todos por igual Vicious en esta nueva versión de live action se ve muy caricaturizado ustedes no sé si son tan jóvenes como para no haber visto la serie de ah porque hablaba como anciano para haber visto la serie de cartoon las aventuras de Jackie Chan en las aventuras de Jackie Chan esta referencia no la vas a encontrar en ningún otro canal en ninguna otra reseña así que en serio me toco en serio ahora mismo vas a googlearlo y vas a decir es cierto el capitán Vicious tenía razón bueno en las aventuras de Jackie Chan el villano de toda la serie el líder de la organización ninja criminal mafiosa que estaba detrás de los diferentes medallones que tenía Jackie Chan y su familia es idéntico al Vicious de esta adaptación es ese villano todopoderoso lleno de mafiosos que quiere el poder el poder el poder sin más poder es exactamente ese tipo de caricatura lo que hicieron con Vicious en esta adaptación ahora si aplausos aplausos por esta referencia maestra aplausos por esta referencia viejesca que no la vas a encontrar en ningún lugar pero bueno después de ese chiste por favor entiendan que es un chiste Vicious es un tipo totalmente furioso fuera de si enloquecido porque quiere ocupar el lugar de su padre porque quiere vengarse de su viejo porque quiere vengarse de todos aquellos que tienen poder por encima de él y que lo demuestran y que lo tienen en su lugar él quiere destruirlos y matarlos absolutamente a todos incluso a la persona que más supuestamente ama o que quiere o que posee que en esta situación es Julia solo porque puede solo porque él es mejor que ella y que todos los demás es un personaje muy retorcido que se despega totalmente de lo que es el personaje del anime el personaje del anime se puede decir que es un que te puedo decir es un matón profesional es un matón que si anhela el poder está hecho para subir no le interesa a los demás pero se siente traicionado se siente dolido por haber sido abandonado por spike y por julia por las dos personas que amaba es decir en un mundo oscuro en un mundo de crueldad total ellos dos eran la única familia el único nexo que tenía con otras personas y él queda por así decirlo solo en la cima cuando este se va cuando este muere por primera vez y julia bueno lo traicionó lo traicionó totalmente o sea esa es la mentalidad de este personaje de este villano que por eso busca la venganza y el fin de todo pero en esta adaptación se trata todo más de gore 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 matar 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 porque si porque si porque si básicamente esa es su motivación y la venganza contra su viejo es muy dibujado así que lo peor es que vemos a estos dos personajes tomar relevancia tomar presencia en la serie a lo largo de todos los episodios nos inundamos de ellos nos recontra cansamos de ellos y decimos ¿por qué julia pasa de ser un cachorrito a ser tremenda bitch ¿por qué julia hace eso? ¿por qué hizo y no los mató todos desde un principio? empezamos a cuestionar ¿por qué actúan como actúan? y eso no se debe hacer en este tipo de series en este tipo de series uno o sea uno comprende cuando está bien guionado cuando está bien escrito porque es que se mueven de cierta forma por ejemplo en el personaje de Mustafa Shakir Jet Black vemos que toda la representación que él tiene es de este policial de este policial noir sin embargo le dan una subquest le dan una trama más para que realmente él tenga relevancia en la serie y minutos en el aire por así decirlo que es que él está totalmente separado de su ex esposa alejado de su única hija y que un policía de los más bastardos de la estación con quien trabajaba está ahora con su esposa y con su hija tomando el papel que él perdió el rol que él perdió en su vida esperen un segundo y si es bastante trillado se puede decir pero le quisieron dar esta carga extra para poder darle más tiempo en pantalla y más tiempo en la trama por así decirlo a Daniela Pineda bueno el tema de Fate Valentine es que en la serie de original es una fan fatal es una o sea te puede tirotear mientras se toma una coca cola tranquilamente mientras fuma se puede tomar un tequila tranquilamente ese tipo de personaje es una badass por así decirlo y Daniela Pineda tiene su personalidad me encanta como actriz y lo plasma en esta Fate Valentine pero la Fate Valentine de la adaptación esperen que me estoy quedando sin voz la Fate Valentine de esta adaptación necesita así o así recuperar su identidad a través de muchos chistes a través de puros chistes una y otra vez nos cargamos los diálogos de chistes y realmente es entretenido pero desconcierta se aleja de la ambientación que buscábamos al comprar el paquete de Codo Vivo al comprar el paquete que nos decía estamos haciendo Codo Vivo pero con personas reales y nos ponen otra comedia distinta que es disfrutable ojo disfrute mucho esta serie me gustó la pude pasar bien en 10 episodios me hizo recordar a la serie original que eso es otro punto a favor para ver estos Light Actions te recuerdan cosas de series que no viste hace mucho tiempo que por ahí vos decís quiero volver a verla pero quiero verla un poquito diferente por ahí y tiene algo bueno esto que en las Light Actions tratan de tener algo distinto pero con Faye Valentine en su búsqueda de la personalidad acá hacen que su personalidad pase muy desapercibido y que tenga una resolución muy rápida al final se van a dar cuenta de que van a dejar pie a que se aleje del equipo a que trate de seguir su camino a que trate de buscar esa tierra perdida donde están sus viejos recuerdos pero lo van a sentir muy acelerado lo van a sentir muy apresurado y con mucha sobredosis de chistes en serio me encantan me encantan los chistes pero no sé no sé si yo quisiera reírme mientras no sé cómo me llamo por así decirlo y bueno qué pasa con Spike Spiegel la personalidad de Spike Spiegel es ganadora completamente es ganadora sabiendo que no nos está contando su pasado sabiendo que nos está diciendo cuál es su verdadero dolor y sabiendo que él realmente está muerto en vida esa es la personalidad de Spike él te puede sonreír él te puede pelear él te puede luchar incluso hasta casi perder su vida porque no le da valor a esta por todo lo que perdió en el pasado porque perdió los dos vínculos que más le importaban ese es el Spike Spiegel que nosotros conocemos el tipo que es un campeón porque le está sonriendo a la muerte misma es ese tipo esa mirada existencial que hay a través de su de su falsa sonrisa en todos los episodios que es lo que hace que al final se debaste por completo porque es que termina así en la serie original bueno esta adaptación esta interpretación mejor dicho de Spike Spiegel es un poco más serio es cool es cool pero es serio es cool sabiendo que no nos está diciendo nada es cool demostrándonos que todo el tiempo está engañando y que todo el tiempo se tiene que estar atajando la cola por algo es otro Spike no es el Spike ganador es un Spike tirado en el piso por así solo es un Spike al que le están dando patadas y vos decís bueno levantate Spike dale levantate pero es un tema es un tema jodido porque cuando vos querés hacer una adaptación normalmente transcurren tres cosas es muy frecuente que en los live actions japoneses o la serie no tenga un final ya escrito y se esté todavía serializando en el manga o en el anime original va mejor dicho en el manga original y se tenga que inventar un arco que quede muy abierto o que le dé un final rotundo un final tipo a secas como vimos en la serie en la primera adaptación del anime de bueno no es un live action pero si en el primer anime de Fullmetal Alchemist o en el live action de Death Note tenemos el segundo ejemplo que es cuando quieren dar un giro y quieren dar un y me refiero al live action japonés no hay live action de Death Note quieren dar un giro distinto o quieren dar otra posibilidad otra interpretación de la historia como hemos visto en el live action de Kaguya-sama el amor es una guerra entre chetos ese primer live action que se presentó tiene un cambio que hace que vos digas bueno vamos a vamos a que sea vamos a hacer que sea distinto al anime va al anime o al manga y bueno y el tercer caso de estos live actions el tercer caso es nefasto porque es muy marketinero y es que tomen realmente los personajes importantes de una serie tomen su historia principal y que quieran cambiar aspectos para que el producto sea otra cosa para que no ocurra lo que ocurrió no ocurra nada y termine siendo otra cosa toman las fichas importantes y la meten en otro juego o le meten otros personajes o otras fichas y termina siendo otra cosa termina siendo un crossover o una parodia o otra dimensión alternativa pero en fin en el capitán vicio les tienen que decir algo les tienen que decir algo y es muy importante que todos los live actions que estamos viendo al día de hoy suelen ser diferentes de sus obras originales suelen ser bastante diferentes por culpa de estas mecánicas por culpa de estos guionistas y por culpa de estos de estos deseos de querer diferenciarlo no ocurre solamente con el manga y el anime también ocurre con el mundo de los cómics con el mundo de los superhéroes hemos visto interpretaciones oscuras bastante bastante bien logradas bastante especificadas con mucho material de los cómics originales y hemos visto también monstruosidades como el galactus hecho de polvo estelar hemos visto al deadpool con la boca cocida en cuero hemos visto a ver hemos visto varias veces a los cuatro fantásticos sin un final digno por así decirlo tuvieron tres películas realmente una muy vieja otra que estaba bastante divertida hecha por Fox y la última que ni siquiera la queremos mencionar entonces pasa esto con la adaptación y el problema de live action este es el real folk blues que tienen los live actions que o no quieren pegarse a la serie original no quieren hacer algo idéntico a su versión original o que nos quieren cambiar a los personajes para que se adapten al día de hoy y si vos disfrutaste algo en el pasado porque querrías cambiarlo a como se vería ocurrió también con la remake de la primera temporada de Pokémon hecha en una película nueva con nuevos personajes una nueva Misty y un nuevo Brook realmente lo disfruté claro que sí me super divirtió me gusta lo inanimado que estaba y realmente no tengo nada que criticarlo porque sabemos que es otra versión de Pokémon es otro mundo alternativo no es el mundo que conocemos del anime pero acá cuando toman Caudo Bebop acá cuando toman series y nombres y personajes conocidos no nos lo pueden vender que son ellos cuando nos dan otra relación o otra actitud y bueno para cerrar este video donde te damos motivos para que no veas la serie después de darte motivos para que sí la veas o para que veas la serie original tenemos que hablar de el elefante gigante en la habitación el elefante que realmente dijo e hizo que todos nos digamos por qué sucedió esto a lo largo de los primeros 10 episodios de esta temporada no se ha visto a uno de los personajes más relevantes del anime que es Ed Ed es un chico o es una chica no en realidad es una chica Ed es una chica que en toda la serie no nos dicen si es chico o chica porque tiene esta ambigüedad de ser un personaje juvenil un personaje como se puede decir Kodomo que no tiene una asociación directa bueno voy a ser una chica bueno voy a ser un chico podría ser un chico kawaii podría ser una chica kawaii pero lo que sí sabemos es que es un super hacker que en algún momento ha sido abandonado y que ha sido criado en un orfanato no se sabe dónde están sus padres hasta cierto episodio de la serie es casi como ni nos preguntamos ni noticias totales pero le da un alivio cómico le da mucha frescura a todo este ambiente gris que están en todos los episodios o todas las situaciones hilarantes y peligrosas que tienen los personajes dándoles siempre la clave o la llave para resolver estos problemas o para ir y buscar una nueva misión a lo largo de esta serie de Netflix no ha estado y muchos se preguntaban opción A o no querían tener un personaje tan controversial lo cual fue raro porque si metieron otros personajes que cambian totalmente de los que son su personaje en el anime original o opción B están esperando para que tome lugar de otro personaje y eso es lo que nosotros creemos al final de la serie de esta serie de Netflix Spike no muere pero si pierde pierde tanto a Julia que se vuelve loquita pierde a Vicious que termina atrapado el peor de los errores de todos los villanos no matar al villano final y pierde su amistad con Jet Black por lo que le sucedió con su hija y Daniela que se va a buscar y Faith que se va a buscar su identidad pero Kim al estar entonces con Spike aparece de la nada de la nada aparece que si dio vestigios capítulos anteriores de que estaba detrás tratando de ayudarlos más o menos nuestro Ed nuestra Ed de una forma muy alucinante de una forma que no te vas a olvidar nunca en tu puta vida si viste la serie original vas a decir que carajo le hicieron a mi chico vas a ponerte en esa situación del padrino diciendo que le hicieron a mi hijo mi pobre hijo que le hicieron a mi Ed pero bueno en fin es muy gracioso es muy gracioso como parece yo irónicamente en serio me río realmente me río realmente me muero de la risa viendo lo que hicieron con Ed como aparece de la nada diciéndote saltándote Spike Spiegel Spike Spiegel levántate es mortal es mortal en serio así que si eso no te da motivos para que no veas la serie que al menos te dé motivos para que veas la segunda temporada porque si después de hacer eso si o si tienen que dar una segunda temporada y bueno el personaje va a tomar el lugar cómico de Jet Black y de la propia Fate en la segunda temporada hasta que todos se vuelvan a reunir es decir quitaron esa ficha para que Spike no estuviese todo el tiempo rodeado de gente y para que no haya una solución inmediata a todos los problemas entonces si es un problema de guionistas o como diría Deadpool guionistas flojos bueno en fin esperamos que esto te haya entretenido esperamos que esto te haya divertido te haya dado información te haya traído recuerdos del pasado y bueno somos serrescines sabes quienes somos siempre nos vamos derechito al vicio fly me to the moon and let me play among the stars let me see what spring is like on jupiter and mars and other worms homes homes